Lo que sabemos, seis joquistas cubanas y un atleta dejaron la vía panamericana y abandonaron la delegación de Cuba. En medios locales e internacionales se habló de fuga y de deserción. El Ministerio del Interior de Chile y la vocera de gobierno han ratificado que estos deportistas mantienen visa vigente por 90 días. Según la PDI, esta se mantendrá por los próximos seis días, aunque es prorrogable por 90 más. Esto quiere decir que el escenario actual de los deportistas en nuestro país es regular. En ese contexto, un grupo de abogados chilenos dice haber asumido la representación jurídica de los deportistas. Incluso se habla de un potencial pedido de asilo político. Sin embargo, desde la autoridad central dicen que no hay ningún requerimiento de ese tipo. Aunque la situación de la joquista y este atleta todavía es regular en nuestro país, hay un dato que es real. Solo en el último año, 187 deportistas cubanos abandonaron la isla para representar a otros países. De hecho, tenemos el caso más reciente con Chile, con Santiago Ford, que tras una larga travesía logró representar a nuestro país. También hay otros precedentes, como el de Arley Méndez y el de Yamani Acosta. En resumen, se infiere que estas deportistas pretenden permanecer en el país, aunque por ahora su situación es totalmente regular.